El Pueblo de mi Padre Nunca necesito ir al mar para demostrar que no todo está perdido La incógnita de la ruta imposible estaba al frente Ya nada me detendría Se la consideraba la ruta imposible porque los que lo habían intentado habían muerto El Leg 2 navega en un infierno que ruge El océano, pese a ese rugir, está majestuoso Hay una envidia en todo esto Acá sucede algo, la historia se hace sus jugarretas Acá está justamente vestido con el uniforme de Teniente de Fragata de la Reserva Naval Imaginate lo que se gestó adentro de la Armada con esto Y yo he navegado con gente que antes que nombraron a Vito Dumas Tocaba madera, agarraba llaveros Fue una calumnia gigantesca ¿Por qué le puso Leg a esos dos primeros barcos? Muy buena pregunta ¿Ustedes saben lo que es un secreto? Por una cuestión de tradición familiar Digamos que vamos a dejarla en el cielo Vito Dumas es un héroe que venera la nación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!